Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día lunes 22 de julio del año 2019 y el día de hoy vamos a comentar una nota periodística publicada en El Universal, titulada Si compraste una factura falsa, el SAT va por ti. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponsa Rivera, titular de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fundada el 1 de julio de 1985, ya con más de 34 años de trayectoria, durante los cuales todos los días del año, todo el día, hemos defendido con eficacia el patrimonio y la libertad de los contribuyentes mexicanos. Bien, vamos a hacer alguna serie de comentarios sobre esta nota periodística. Si compraste una factura falsa, el SAT va por ti. Bien, en esta entrevista se narran señalamientos expresados por, dice aquí, el fiscalista Javier Cepeda. El fiscalista Javier Cepeda. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decir es que Javier Cepeda no es fiscalista. Javier Cepeda no es fiscalista. Aquí vemos una foto de Javier Cepeda. No sé si se vea con claridad. Él es el que expresa todos los señalamientos contenidos en esta nota periodística y se dice que es el fiscalista Javier Cepeda. Sin embargo, Javier Cepeda no es fiscalista. En su currículum se publica en su página. Se menciona que él nació en Guadalajara el 8 de noviembre de 1979, por lo que al día de hoy cuenta con 40 años de edad. Bueno, va a cumplir apenas 40 años de edad. Él es egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el ITESO en el año 2002. Y aquí se narra su currículum. Fue capturista de datos para la empresa Porcelanite en 1995. En 97 ingresó como auxiliar administrativo en la empresa Siemens. Formó parte en 2000 de una empresa farmacéutica como jefe de logística. En 1999. En 2017 fundó la empresa Bios Insta, Instala. Hasta la fecha ha participado de manera activa e ininterrumpida en más de 3.000 eventos entre conferencias, cursos y seminarios. Ha implementado en más de 5.000 empresas sistemas informáticos. Actualmente está certificado por parte de una firma internacional como coach de negocios. Actividad que desarrolla guiando los pasos de dueños de micros, pequeñas y medianas empresas. Bien, como vemos, él no es fiscalista porque para ser fiscalista es indispensable o ser contador público o ser licenciado en Derecho, ¿verdad? Y ambos especializados en la materia fiscal. La materia fiscal está contenida en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, si la materia fiscal está contenida en el Código Fiscal de la Federación, para ser fiscalista hay que conocer el Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación nos señala, por ejemplo, cuáles son las obligaciones fundamentales de los contribuyentes, que son inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes, tener permanentemente localizado nuestro domicilio para las autoridades fiscales, llevar y conservar contabilidad, presentar todas nuestras declaraciones periódicas de pago mensual definitivo del IVA, de pago provisional de renta, de entero de retenciones, las declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta. También el Código Fiscal de la Federación establece como obligaciones de los contribuyentes pagar los impuestos propios, enterar los impuestos retenidos, atender las revisiones fiscales y dar todas las facilidades a la autoridad fiscal para que lleve a cabo esas revisiones fiscales. Y por último, la obligación de pagar y garantizar los créditos fiscales que la autoridad determine. Pero no nada más eso reglamenta el Código Fiscal. El Código Fiscal también nos dice cuáles son las consecuencias aplicables, las consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocadamente no están inscritos en el RFC, que no tienen localizado su domicilio, que no llevan ni conservan contabilidad, que no presentan las declaraciones periódicas, que no pagan los impuestos propios, que no enteran las retenciones, que se oponen u obstaculizan el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, que no pagan y no garantizan los créditos fiscales. El Código Fiscal reglamenta todo esto. Y además también nos dice el Código Fiscal de la Federación, entre otras cosas, cuáles son las infracciones fiscales en las que incurrimos los contribuyentes y cuáles son las sanciones aplicables. También nos dice cuáles son los delitos fiscales en que podemos incurrir los contribuyentes y cuáles son las penas aplicables. También nos habla de la determinación presuntiva, las causales de determinación presuntiva, los procedimientos de determinación presuntiva, la forma en que presuntivamente se determina el coeficiente de utilidad de los contribuyentes, nos habla de las presunciones legales, nos habla de la responsabilidad solidaria, quiénes son responsables solidarios, etcétera, etcétera. Eso es lo que conforma la materia fiscal y esa materia fiscal la manejan en exclusiva contadores públicos y abogados fiscalistas. De tal suerte que es imposible, imposible que un ingeniero en sistemas computacionales sea fiscalista. Es como pretender que un ingeniero en sistemas computacionales puede ser un cirujano cardiólogo, ¿verdad?, o un neurólogo o un neurocirujano. Eso es imposible. La materia fiscal no es una técnica, no es un oficio que cualquier persona pueda, en breve lapso, sin mayor tiempo, ser especialista. Si en los últimos años este señor Javier Cepeda ha dado más de 3.000 conferencias, ¿verdad?, imagínate nada más qué tiempo ha tenido para prepararse como fiscalista. De los videos que nosotros hemos observado el día de hoy de Javier Cepeda, después de que leí la nota periodística, me puse a checar videos de Javier Cepeda, no menciona ni por equivocación el Código Fiscal de la Federación, no menciona ningún conocimiento técnico profundo que realmente dé a entender que se trata de un experto en la materia fiscal. Sus señalamientos son totalmente superficiales, son sin conocimiento de causa, habla por hablar, habla como a cualquier persona que no es experta en la materia, y entonces nosotros queremos, en esta oportunidad, hacer algunos comentarios sobre lo que manifestó en esta entrevista, porque gente que no conoce la materia fiscal y que se atreve a opinar, lo único que hace es confundir a los mexicanos, confundir a los contribuyentes. Lo que este señor dice no es tan inofensivo, porque confunde a los mexicanos, los induce a tomar decisiones equivocadas, y esas decisiones equivocadas pueden provocar que los contribuyentes y los mexicanos pierdan patrimonio y libertad, y si uno se está percatando de que este sujeto está engañando a los mexicanos y uno guarda silencio, uno se vuelve cómplice de estos sujetos vividores que no conocen la materia fiscal. Entonces, bien, vamos a hacer algunos señalamientos en este video para destacar con ligereza brevemente, pues, claramente, pero no con mucho tiempo invertido, la falsedad en la que incurre esta persona que se refiere a cuestiones de las cuales se ignora por completo. Bien, dice esta nota. En agosto, fisco se lanzará contra los contribuyentes que simulan operaciones. Lo cierto es que el fisco no va a empezar a revisar a los contribuyentes que simulan operaciones a partir de agosto de 2019. Eso es una total falsedad. El fisco tiene mucho tiempo, mucho tiempo combatiendo esta práctica ilegal. Precisamente al final de la nota periodística se dice otra mentira de este señor Cepeda. Desafortunadamente, como nunca se había hecho este control fiscal antes, a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura para respaldar operaciones que nunca se llevaron a cabo para comprobar más gastos. Aquí hay unas falsedades verdaderamente brutales del supuesto fiscalista Javier Cepeda. Hoy es frecuente que cualquier tarugo se denomine fiscalista. ¿Verdad? Los que venden facturas, los que venden facturas según tienen a su fiscalista. ¿Verdad? Cuando te venden facturas para convencerte de que compres facturas, traen a un sujeto joven, inexperto, le ponen un traje y te lo presentan como el fiscalista del grupo. ¿Verdad? Y este pobre fiscalista no sabe absolutamente nada de la materia fiscal porque si realmente fuera fiscalista no se atrevería a vender facturas. ¿Verdad? Alguien que realmente conoce la materia fiscal no sería capaz de exponerte a ti a los graves peligros que te expone cuando te vende una factura. Es ignorante. No sabe lo que te... el problema en el que te está metiendo. Por eso lo hace, por inconsciente. ¿Verdad? Pero este inconsciente todavía te trae a un sujeto que le ponen su trajecito y te lo presentan como el fiscalista del grupo. ¿Verdad? Una persona que desde luego igual que Javier Cepeda no es fiscalista, no es experto en la materia fiscal, no conoce el Código Fiscal de la Federación y entonces pues vamos a demostrar la falsedad de estos señalamientos. Dice Desafortunadamente como nunca se había hecho este control fiscal antes a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura. Bien, dice Nunca antes se había hecho este control fiscal. Para conocimiento de Javier Cepeda ¿Verdad? El 8 de septiembre de 2013 el entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión específicamente a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley para reformar el Código Fiscal y otras leyes fiscales a partir del 2014 ¿Verdad? Y dentro de este paquete de reformas al Código Fiscal y a otras leyes fiscales se incluyó la adición del artículo 69B al Código Fiscal de la Federación que contempla un esquema para combatir la compra de facturas la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes En esa iniciativa se contiene la exposición de motivos y en la exposición de motivos el Ejecutivo Federal hace una narración muy detallada de toda la problemática incluso señala cuáles son las características que tienen las empresas que ilegalmente venden facturas conocidas coloquialmente como EFOS empresas facturadoras de operaciones simuladas ¿verdad? Entonces pues esto tiene su raíz desde el 8 de septiembre de 1900 del 2013 cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió la iniciativa de ley obviamente esa iniciativa de ley se aprueba y el 1 de enero del 2014 entra en vigor y a los pocos días ¿verdad? en el diario oficial del 23 de enero del 2014 se publica la primera lista de contribuyentes que presuntamente comercializan comprobantes que amparan operaciones inexistentes aquí está la publicación 23 de enero es la primera lista que se publica sobre los contribuyentes que presuntamente comercializan comprobantes que amparan operaciones inexistentes este primer listado publicado el 23 de enero del 2014 contiene una relación de 123 contribuyentes que presuntamente comercializan comprobantes que amparan operaciones inexistentes y el señalado en primer lugar así como el que inauguró la lista de los 163 EFOS y de todos los que al día de hoy se han publicado es un contribuyente denominado asesores administrativos esparza SADCB cuyo RFC es AAE 0904 219 F5 aquí hago notar que de acuerdo al RFC de este contribuyente el mismo se constituyó el 21 de abril del año 2009 asesores administrativos esparza al día de hoy van más de 8000 contribuyentes EFOS publicados ya como definitivos que si venden facturas pero el primero publicado como presunto fue asesores administrativos esparza SADCB y aquí vienen todos los demás contribuyentes publicados en aquella lista 167 163 publicados el 24 de enero entonces es cierto que desafortunadamente como nunca se había hecho este control fiscal antes a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura sería interesantísimo que Javier Cepeda leyera el diario oficial del 23 de enero del 2014 que leyera la iniciativa de reformas al código fiscal que presentó el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 2013 ante la Cámara de Diputados que leyera los dictámenes y que viera el diario oficial en el que se publicó se publicaron las reformas al código fiscal de 2014 para que se dé cuenta de que el control fiscal respecto de las facturas compradas existe desde el primero de enero de 2014 y el 23 de enero de 2014 ¿verdad? ese publicó la primera lista y además él dice que último eslabón con las auditorías electrónicas ya puede posterior a sus revisiones con pulsas y validaciones de comprobantes y otras estrategias fiscales determinar cuáles contribuyentes venden y compran facturas para simular operaciones con esta información el SAT ya puede llegar al último eslabón de quien compra esas facturas para amparar una operación que no se llevó a cabo señaló Cepeda para este señor Cepeda ¿verdad? él dice que en este que para que el fisco sepa quienes son los que compran las facturas ¿verdad? quienes son los que han comprado las facturas es indispensable que la autoridad lleve a cabo auditorías electrónicas y que posteriormente a practicar una revisión electrónica el SAT ya podrá gracias a esas revisiones a las compulsas que haga de aquí en adelante y otras estrategias fiscales ya el SAT estará en condiciones de determinar cuáles contribuyentes les venden y compran facturas para simular operaciones o sea que en este momento el SAT todavía no puede saber quienes compraron facturas con esta información con la que va a recabar a través de las auditorías electrónicas con pulsas validaciones y otras estrategias con toda esa información el SAT ya puede llegar a futuro al último eslabón de quien compra esas facturas para amparar operaciones que no se llevaron a cabo señaló este señor Cepeda pues el señor Cepeda de verdad es que está perdido porque desde el 23 de enero de 2014 que se publicó el primer listado de EFOS ¿verdad? en la página de internet del SAT se han publicado en los estrados del SAT en la página de internet en los estrados del SAT casi todos los oficios dirigidos a los EFOS a los contribuyentes que comercial que expiden y enajenan comprobantes que amparan operaciones inexistentes tanto cuando son simplemente presuntos como cuando ya están confirmados y están en la lista definitiva casi todos esos oficios se han publicado en los estrados porque la mayoría de los contribuyentes que venden facturas que amparan operaciones inexistentes la mayoría de ellos tienen una corta vida de uno o dos años y a los dos años dejan de operar y se desaparecen se desaparecen de su domicilio fiscal entonces cuando el SAT les quiere notificar con fundamento en el artículo 69B del código fiscal de la federación que presuntamente ellos venden comprobantes que amparan operaciones inexistentes en virtud de que de acuerdo a la información recabada por el SAT no tienen infraestructura no tienen activos no tienen personal no están localizados de acuerdo todo esto resulta pues que el SAT no puede notificarles este oficio de presunción en su domicilio fiscal porque están como no localizados entonces con fundamento en el artículo 134 fracción tercera del código fiscal de la federación en relación con el artículo 139 también del código fiscal ese oficio presunto se notifica por estrados y a los estrados todos los contribuyentes tenemos acceso seguramente si tú te metes en este momento a los estrados del SAT tú vas a encontrar algunos oficios dirigidos a los presuntos contribuyentes que venden que venden facturas que amparan operaciones inexistentes oficios que se les notifican con fundamento en el artículo 69b del código fiscal de la federación repito porque la mayoría de esos contribuyentes la mayoría de EFOS después de trabajar uno o dos años se desaparecen de su domicilio fiscal motivo por el cual ante la imposibilidad de que el SAT les notifique personalmente dichos oficios se los notifica por estrados y entonces están disponibles para todo mundo bien ahora bien desde el primer oficio que se notificó que ya son más de 8 mil yo creo que casi 9 mil oficios que se han notificado yo creo que casi 8 mil se han notificado por estrados verdad porque la mayoría está con uno localizado desde el primer oficio verdad en el mismo oficio que se dirige a la empresa que presuntamente vende comprobantes en el mismo oficio se menciona la relación de sus clientes de los que compraron facturas en el presente caso en el presente oficio que vamos a comentar este oficio fue emitido el 7 de abril de 2015 hace más de 4 años 7 de abril de 2015 por la entonces administradora central de fiscalización estratégica el asunto dice se notifica que se ha ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b primer párrafo del código fiscal de la federación y va dirigido este oficio al representante legal de logis trans estar lts s adcb ese es el contribuyente logis trans estar lts s adcb ese es el contribuyente que presuntamente comercializa comprobantes que amparan operaciones inexistentes ¿verdad? este oficio pues se dirigió y este oficio se dirigió a Monterrey Nuevo León a carretera federal libre Monterrey Victoria kilómetro 266 local C colonia Los Cristales Código Postal 64985 Monterrey Nuevo León nada más que cuando le querían le quisieron notificar el oficio en forma personal la autoridad se encontró con que esta empresa ya no estaba ubicada en su domicilio motivo por el cual tuvo que publicar este oficio pero en este oficio dirigido a logis trans estar lts s adcb se mencionan todos los clientes todos los contribuyentes que le compraron facturas durante el año de 2013 y aquí se están mencionando 118 contribuyentes que le compraron facturas vamos a mencionar algunos cuantos nada más por ejemplo Leticia Álvarez Sonia le compró facturas con un importe total incluido el IVA de 428 mil 353 pesos a la a la molding y features le compró facturas por y con IVA incluido por 278 mil 980 pesos Autópolis Cumbres le compró facturas por un millón 200 mil 216 pesos aquí vienen todas las empresas FENCAR FAICOS de México Enrique Garza Carlos Grupo GASE Grupo Industrial Davaza Cobal Internacional Gruas Industriales del Norte de México Grupo Mapuche José Luis González Alberto González Rodrigo Inmobiliar y Construcciones Genera Alberto Iglesias Israel Jacobo Gustavo Lastra Vienen pues los 118 compradores de facturas y viene cuál fue el monto total incluido el IVA que cada uno de estos 18 contribuyentes le compró facturas a esta empresa Logis Trans Star LTS SADCV o sea que el gobierno sabe desde el 7 de abril de 2015 cuáles fueron los contribuyentes que compraron facturas aquí tenemos otro oficio del 24 de abril de 2015 también hace más de cuatro años dirigido a grupo BEXE B S A D C B el asunto es se emite resolución en términos del artículo 69 tercer párrafo del código fiscal de la federación aquí ya le confirman le comunican en definitiva que si vendió facturas que si vendió facturas a grupo BEXE B este contribuyente Logis Trans Star el anterior el de Monterrey el vendió facturas incluido el IVA por 67 millones 683 mil 116 pesos de tal suerte que esta empresa se hubiera cobrado una comisión del 5% en todo el año habría ganado una comisión por concepto de comisión 3 millones 384 mil 155 pesos con 80 centavos y la persona que se quedó con estos 3 millones 384 mil 155 punto 80 que es la comisión de vender facturas la persona que se quedó con este dinero que lo gastó a su nombre que lo depositó en el banco que pagó tarjetas de crédito que pagó vuelos que adquirió inmuebles o vehículos la persona que se quedó con esta comisión pues está en discrepancia fiscal y está en lavado de dinero alrededor de por 3 millones 400 mil pesos pero además esta empresa devolvió el 95% del importe que cobró porque cuando yo compro una factura pago el 100% de la factura y me incluido me quitan la comisión que puede ser del 5% y me devuelven el 95% y este 95% que me devuelven pues lo ponemos a nombre de alguien que puede ser mi esposa mi hijo mi mamá para que esa persona utilice ese dinero lo puede meter al banco lo puede gastar para pagar tarjetas de crédito para comprar inmuebles para comprar vehículos para construir etcétera y esa persona está en discrepancia o está en lavado de dinero y si la empresa vendió facturas con importe total de 63 de 67 millones 683 mil pesos y si cobró una comisión del 5% eso significa que devolvió más o menos alrededor de 64 millones y las personas que recibieron la devolución de esos 64 millones en total verdad todas ellas están en discrepancia fiscal y en lavado de dinero porque obviamente ese dinero que reciben no tiene un origen lícito aparte de que tampoco lo declararon fiscalmente entonces no nada más tiene problemas la empresa que adquirió dedujo y acreditó los comprobantes fiscales sino también las personas físicas que recibieron la devolución del dinero verdad y que lo gastaron a su nombre porque ellas están en discrepancia fiscal y están en lavado de dinero porque usaron recursos de procedencia ilícita que no declararon fiscalmente si bien y las empresas que compraron esas facturas en su conjunto las 118 empresas que compraron facturas o contribuyentes que compraron facturas verdad aquí viene desglosado al final ellos compraron facturas con importe total de 58 millones 353 mil 437 pesos y un IVA de 9 millones 329 mil 679 bien en conjunto estos contribuyentes deben más o menos un impuesto sobre la renta sobre 20 millones todo el IVA de 9 millones 329 mil en total de impuestos históricos deben 29 millones de pesos la multa del 55 por ciento sería como de 16 millones el aumento de multa del 60 por ciento porque cuando se compran facturas se deducen y se acreditan se incurre en la agravante que está prevista en el artículo 75 fracción 2 inciso a del código fiscal de la federación que da lugar a que se aplique un aumento de multa del 60 por ciento de acuerdo con el artículo 77 fracción 2 del código fiscal de la federación el aumento de multa sería de 17 millones entre multa y aumento de multa ya tenemos 34 millones más los 29 millones de impuestos históricos tenemos ya un adeudo total global entre todos de 63 millones que si le agregamos la actualización y recargos de cuatro años porque esto no de cuatro años no si son de 2013 14 15 16 17 18 19 más actualización y recargos de seis años esa cantidad fácilmente puede llegar a unos 80 millones de pesos de tal suerte que estos 118 contribuyentes ingenuos que fueron sorprendidos y que compraron facturas pagaron en total por las facturas compradas bueno las facturas fueron de un monto total de 67 millones y resulta que en este momento pueden adeudar 80 o 90 millones de pesos ¿verdad? y todo esto lo conoce la autoridad desde el 7 de abril de 2015 en este otro oficio que estábamos ya comentando del 24 de abril de 2015 dirigido a grupo BX BSA de CB ¿verdad? esta empresa no tuvo tantos clientes esta empresa solo tuvo 12 clientes en el año de 2012 como quiera a esos 12 clientes les vendió facturas en cantidad total incluido el IVA de 41 millones 411 mil 902 pesos dentro de sus clientes encontramos por ejemplo a hidropurificadora Star que compró facturas por 432 mil pesos a gasolinera Los Alpes que compró facturas por 200 mil pesos a energético San Roberto SADCB que compró facturas por 2 millones 56 mil pesos esta empresa también es de Nuevo León su domicilio era calle Ricardo Margaim números 575 Colonia Santa en Gracia San Pedro Garza García Nuevo León ¿verdad? obviamente cuando le quisieron notificar este oficio no la encontraron y por eso este oficio se notificó por estrados en la página de internet del SAT pero tuvo un cliente esta empresa que se llama Corporativo Exportador de Operaciones de Financiamiento Aéreo SADCB a la que le vendió facturas por 31 millones 505 mil pesos aquí más adelante en este mismo oficio se conoce que le vendió cuatro facturas una de ellas el 9 de julio otra de ellas el mismo 9 de julio otra de ellas el 6 de agosto y otra de ellas el 6 de agosto de 2012 una de ellas con monto de 6 millones 351 mil otra de 6 millones 548 mil otra de 8 millones 826 mil y otra de 9 millones 778 mil que en total dan 31 millones 505 mil pesos y los conceptos por los cuales vendió estas facturas no se mencionan pero el el giro de esta contribuyente era construcción de inmuebles comerciales instituciones y de servicios y administración y supervisión de construcción de vivienda no si vienen los conceptos estas facturas que que grupo veicce ve le vendió a corporativo exportador de operaciones de financiamiento aéreo el concepto fue asesoría y servicios legales siempre fue el mismo concepto pero el SAR cuando va a sus registros descubre que grupo veicce no se dedica a dar asesoría y servicios legales ya que su actividad preponderante es construcción de inmuebles comerciales instituciones y de servicios y administración y supervisión de construcción de vivienda y esto lo sabe el SAR sabe que grupo veicce veicce vendía facturas vendió facturas en 2012 y lo sabe desde el 24 de abril de 2015 sabe quienes fueron los que compraron facturas sabe que facturas fueron las que compraron y que conceptos se consignó en las facturas compradas entonces es cierto lo que dice Javier Cepeda en el sentido de que desafortunadamente como nunca se había hecho este control fiscal antes a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura es totalmente falso lo que pasa es que Javier Cepeda no es fiscalista Javier Cepeda no conoce nuestra realidad por eso dice estas tonterías y luego sin ningún rubor y no se da cuenta de las inconsistencias en que incurre dice una frase y a continuación se contradice nada más para que vean ustedes el nivel intelectual de Javier Cepeda que ni siquiera se da cuenta de las incongruencias que expresa ustedes creen que alguien con ese nivel puede ser fiscalista uno puede recurrir a él a que nos resuelva algún problema fiscal cuando ni siquiera tiene la capacidad para decir bien mentiras vamos a ver estos dos párrafos dice desafortunadamente como nunca se había hecho este control fiscal antes a los contribuyentes se les hacía muy fácil comprar una factura para respaldar operaciones que nunca se llevaron a cabo para comprobar más gastos y luego dice de acuerdo con el SAT a partir de 2015 las auditorías se han focalizado en combatir conductas como simulación de operaciones o emisión de facturas apócrifas con el objetivo de propiciar un mayor cumplimiento voluntario por fin que creo que creo que nunca antes se había hecho esto se había hecho este control fiscal nunca antes es algo nuevo en 2019 o creo que desde el 2015 de acuerdo al SAT las auditorías se han focalizado en combatir conductas como simulación de operaciones o emisión de facturas apócrifas o es cierto que nunca se había llevado este control o es cierto que desde el 2015 el SAT está combatiendo la comercialización de facturas que amparan operaciones inexistentes lo cierto es lo segundo como ya lo hemos demostrado con estos oficios la autoridad el SAT desde el 2015 sabe que empresas venden facturas pero también sabe desde el 2015 que empresas compran facturas y tiene perfectamente identificada cada una de las facturas compradas cuál fue la descripción del concepto por el cual se expidió esa factura cuál fue el importe el IVA y el total de cada comprobante si está claro entonces es un verdadero engaño esto de que en agosto se lanzará el fisco se lanzará contra contribuyentes que simulan operaciones lo cierto es que el fisco ha estado combatiendo desde hace mucho tiempo la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes pero desde luego cada día lo va a ir haciendo con mayor intensidad si en 2019 va a combatir con mucha fiereza esa práctica ilegal pero en 2020 lo va a hacer con más contundencia en 2021 lo va a hacer con más contundencia y así en 2022 23 24 verdad porque además el SAT no se detiene cada día tiene mejor tecnología las leyes las va acomodando a modo pero eso de que por primera vez en agosto del 2019 el SAT va a empezar a ir contra la simulación de operaciones eso es totalmente una falsedad en agosto próximo el fisco comenzará a enviar notificaciones a través del buzón tributario para revisar a los contribuyentes que no se regularizaron eso ya lo ha estado haciendo el fisco desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo no es cierto que a partir de agosto se va a empezar con esta práctica verdad lo que pasa es que este señor este señor Javier Cepeda ya lo vimos en un video que subió él no ofrece solución para los contribuyentes que en el pasado compraron facturas no ofrece ninguna solución no te dice cómo te puede ayudar a salir del problema conforme a derecho conforme a derecho verdad no te dice cómo no 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 lo que lo que está diciendo es que ya no compres facturas que ya no compres facturas de aquí en adelante porque según él hay otras estrategias fiscales que te permiten disminuir tu carga tributaria verdad sin necesidad de comprar facturas y menciona algunas que voy a mencionar brevemente una de ellas es la de los intangibles dice tu empresa tiene una denominación social porque no registras esa denominación social como nombre comercial y como marca a tu nombre y entonces tú le puedes cobrar a la empresa mensualmente regalías por concepto de que está utilizando tu marca y tu nombre comercial bien pues sí siempre y cuando la cantidad de dinero que se pague sea acorde con el valor real del nombre y de la marca verdad pero en este caso lo que deja de pagar la empresa lo que deduce por concepto de regalías lo tiene que pagar el que cobra las regalías el que cobra las regalías porque actualmente la cantidad exenta de regalías es mínima todo lo demás está grabado y además con un consecuente perjuicio para la empresa porque las regalías no incluyen IVA entonces cuando la empresa te paga regalías verdad ella no tiene IVA acreditable y la empresa tendrá que pagar todo el IVA o sea que realmente una estrategia que realmente disminuye la carga tributaria no lo es porque el IVA lo tiene que pagar la empresa y el impuesto sobre la renta que disminuye la empresa lo tiene que pagar el que cobra la regalías también habla de un seguro de hombre clave verdad en donde dice que tú puedes comprar un seguro de hombre clave para cuando este falte por enfermedad o por muerte verdad que el seguro te va a pagar si está claro muy bien el dinero no lo van a disponer los socios de inmediato el dinero no lo pueden gastar los socios no lo pueden capitalizar porque tú tienes una utilidad tienes ingresos deducciones y una utilidad ingresos deducciones las mínimas las que son estrictamente indispensables una utilidad si tú pagaras impuestos sobre esa utilidad si bien es cierto que pagas un 30% del impuesto sobre la renta si es persona moral el excedente el 70% de la utilidad esa se puede distribuir entre los socios y los socios con esas utilidades pueden adquirir inmuebles vehículos pagar los gastos familiares personales vuelos etcétera colegiaturas todo eso cuando tú los ingresos los acumulas y compras seguros de hombre clave y otra clase de seguros para bajar tu utilidad la utilidad se reduce considerablemente pagas el 30% y se queda el 70% después de pagar impuestos una cantidad mínima que si tú repartes entre los socios que son los dueños de la empresa cada uno tendrá que gastar poquito poquito porque la utilidad se hizo chiquita y mientras tu dinero no lo tienes tú no lo tiene el fisco lo tiene la aseguradora y recuerda que las aseguradoras todas ellas son internacionales transnacionales o sea que tu dinero lo colocas en una transnacional y mientras tú tienes que ajustarte a la poca utilidad que quedó gracias a esos seguros que tú compraste para bajar tu carga tributaria dinero que no disfrutas tú el socio ni el accionista sino que se queda en poder de una transnacional que todo el tiempo de la vigencia de esa pulsa va a tener tu dinero sin que los demás se beneficien ¿si está claro? en fin entonces este señor Javier Cepeda es una persona que no es fiscalista que nada más habla pues por hablar porque no es un verdadero experto y que lo que dice son totalmente mentiras como las que ahorita acabamos de mencionar ¿si? el gobierno desde hace mucho tiempo ha estado combatiendo la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes él aquí en alguna parte de la nota periodística menciona que Javier Javier Cepeda refirió que el SAT tiene a más de 8000 contribuyentes que están en el listado definitivo conocidas como EFOS o empresas facturadoras de operaciones simuladas que comercializan esos comprobantes si es cierto pero esos más de 8000 contribuyentes EFOS no los incorporó en 2019 nosotros tenemos este libro que se llama la nueva defensa fiscal mexicanos invencibles ante el fisco que salió publicado en diciembre del año noviembre del año 2016 en donde el capítulo 8 que abarca de las páginas de la 283 a la 332 hablamos de el abogado fiscalista y los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes hace casi ya tres años que hablamos de este tema y en este libro nosotros mencionábamos que al mes de noviembre de 2016 el SAT ya ha publicado a través de su página de internet y en el diario oficial de la federación el nombre razón o denominación social de dos mil doscientos ochenta y cuatro contribuyentes que presuntamente enajenan y venden CFDIs que amparan operaciones inexistentes de los cuales sólo nueve contribuyentes han desvirtuado esa presunción habiéndose ya publicado a través de la página de internet del SAT y en el diario oficial el nombre razón o denominación social de ochocientos noventa y ocho contribuyentes a quienes ya se les ha notificado que en definitiva se encuentran en la situación de enajenar y vender CFDIs que amparan operaciones inexistentes o sea que ya en dos mil dieciséis noviembre de dos mil dieciséis ya el SAT había publicado a dos mil doscientos ochenta y cuatro contribuyentes que presuntamente amparaban operaciones que vendían comprobantes que amparaban operaciones inexistentes como vemos este control ya es antiguo en nuestro libro la trampa de las facturas compradas que se publicó este año en el mes de enero de dos mil diecinueve nosotros manifestamos que hasta julio de dos mil dieciocho se cuenta con la siguiente información julio de dos mil dieciocho contribuyentes que presuntamente han emitido CFDIs que amparan operaciones inexistentes publicados en la página de internet del SAT ocho mil ciento cuarenta y nueve publicados en el diario oficial ocho mil setenta y seis contribuyentes respecto de los cuales ya se resolvió en definitiva que si se encuentran en la situación de expedir y enajenar CFDIs que amparan operaciones inexistentes publicados en la página de internet del SAT cinco mil cuatrocientos cuarenta y tres publicados en el diario oficial cinco mil doscientos cuarenta y dos contribuyentes que si aportaron pruebas ante el SAT pero no lograron desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones publicados en la página del SAT y en el diario oficial mil ciento setenta y siete contribuyentes que promover y que promovieron medios de defensa contra la publicación en el listado y obtuvieron sentencia favorable publicados en la página de internet del SAT cincuenta publicados en el diario oficial nueve contribuyentes que han desvirtuado la presunción de inexistencia de operaciones publicados en la página del SAT y en el diario oficial ciento veintidós ¿verdad? Entonces vemos cómo esto no es cierto de que apenas está empezando en 2019 si tú quieres conocer información sobre las facturas compradas y sobre la trampa que esta práctica representa en contra de los contribuyentes nosotros te sugerimos y sometemos a tomable consideración este libro la trampa de las facturas compradas que tú puedes adquirir directamente en las librerías por rua que en las librerías el sótano o en ambas librerías incluso por internet y ambas librerías te envían a tu ciudad el ejemplar algunos incluso sin pago de gastos de envío en este libro tú podrás conocer todas las consecuencias aplicables a los contribuyentes que adquieren deducen y acreditan comprobantes fiscales desde luego las consecuencias son diferentes para las personas físicas que para las personas morales hay un capítulo para las personas físicas consecuencias para las personas físicas que adquieren deducen y acreditan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y hay otro capítulo para las personas morales que adquieren que amparan